La reciente fuga que se registró del penal de máxima seguridad del altiplano de Joaquín Loera Guzmán, alias El Chapo, no se prevé que vaya a derivar en una guerra entre cárteles del narcotráfico en nuestro país por el control de las rutas de la droga. No, yo no creo personalmente que la fuga de El Chapo Guzmán tendrá un impacto a corto plazo en lo que son las dinámicas de la violencia en México o en la región. Creo que en este momento la prioridad para El Chapo y el cartel del Pacífico sea consolidar su posición como proveedor de bienes ilícitos y no de hacer la guerra a otros grupos criminales. El año próximo es lejos, yo espero que antes del año próximo El Chapo Guzmán sea otra vez en la cárcel. Y quizá no solo.